¡Suscríbete al canal! Y hoy lo que vamos a hacer es hacer nuestro hermoso mecanismo El mecanismo que teníamos en Snare Que ese mecanismo me funcionó mucho Entonces ese lo vamos a hacer Entonces esperen, me coloco las antorchas Un, a ver, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Acá no, acá Uno, dos, tres, cuatro Acá mejor dicho Y ya Ya tenemos esto alumbradito Acá Acá vamos a colocar la tierra Y entonces bueno Vamos a empezar A hacer nuestro mecanismo Que lo haremos abajo Pero cuando tengamos esto ya terminado Lo haremos arriba Y uno, dos, otra vez Ese oso Porque siempre me aparecen osos Ahí se supone que solo tengo alumbrado Y ahí vamos a colocar la puerta Y haremos todo esto de murallas Estoy pensando hacer lo mismo que la temporada Que lo que hicimos la vez pasada En Snare Pero acá lo voy a hacer mucho más grande Bueno y para eso Necesito es hacer eso Para guiarme desde acá Desde el centro de De la De acá Desde el centro de la De la De la ¿Qué? De la De la De la plataforma Lo voy a hacer Entonces desde el centro Entonces me voy a guiar De cómo hacerla Y ya tengo acá el material listo Entonces antes que todo Vamos a poner A hornear esto Y vamos a Guardar esto Así que chicos Lo que vamos a hacer es Empezar a hacer esto Que Si me acuerdo bien Cómo era Ya En un futuro les enseñaré Qué es esto Pero es que No he matado bocas Para enseñarles El mecanismo Lo vamos a hacer Por acá Hagámoslo por acá Entonces Era primero Tengo rexon Creo que si tengo rexon A ver Si mire Tengo más harto Lo que vamos a hacer Es esto mismo Hagamos el bloque de rexon Que creo que era así Si era así Y Y esto Y ya Ahora lo que vamos a hacer Es el mecanismo Que si me acuerdo bien Cómo era Entonces lo vamos a poder hacer Es A ver Perdónenme por matar tantos De estos Pero me vienen a atacar Así que Quitemos esto de acá Y lo que necesitaremos Es esto Esto Que acá va a ser Esto Y esto Entonces Acá va el rexon Cierto Acá va uno de estos Mirándose acá Y le damos Estos sticks Entonces lo que queremos es Esto Porque acaba El pistón pegajoso Y acaba esto Y ahora lo que hace es esto Pero como No quiero que funcione Todavía no quiero que Este Funcionando Entonces lo que queremos es Acá va a ir El agua No, no, no Espérate No, acá es Acá Acá entonces Tengo piedras Sí El agua va a ir acá Sí Y la lava Va a ir Y creo que en este No Sí, creo que va en ese Y Tendremos ya listo esto Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar estos En Esto Acá sí A ver ¿Cuántos voy? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Acá Se queda Se va a ver muy No me lo puedo creer Que no vaya a quedar acá No me lo puedo creer Que no vaya a quedar acá Bueno, ya que Quitamos todo esto Va a tocar hacerlo Entonces más pequeño Para que Para que esto Para que esto me vaya bien Va a tocar hacerlo pequeño Pero cuando vayamos Más adelante Lo vamos a hacer Súper grande Y acá Listo ya Desde acá Y quitamos todas estas Antorchas Y ya Entonces lo que vamos a hacer El mecanismo Se lo voy a dejar así Entonces lo que vamos a hacer Es que No me acuerdo bien Que era Acá Así Aquí estamos Esta antorcha Y hacemos esto así Y listo Ya Entonces hacemos esto así Y ya Acá podremos Vamos a ir por palos Y antorcha Y hacernos una antorcha De esas De 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 Rexon Que la necesito Para hacernos Para hacernos El El Mecanismo Y ya lo tendremos hecho Ahora lo que vamos a hacer Es coger agua Y coger la agua Bien Creo que ya lo tendríamos hecho Entonces lo que vamos a hacer Es esto Venga Cojamos primero Agua Y después cogemos lava Entonces el agua Lo tenemos acá Y nos vamos por Lava Y le bajaría Un volumen Para que no se les haga Tan incomodo El sonido de esto Y bueno ya Entonces lo que vamos a hacer Es colocar el agua acá Ojalá Si sea bien Que lo estoy haciendo Porque si no El generador de piedra No me va a funcionar Entonces Cogemos Lava Y ya conseguimos El logro Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Tapar esto Y taparemos esto Y ahora Vamos a ver Si funciona No 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 me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Y ahora para romper esto Con un pico de diamante Para que sea rapidísimo Romperlo Es que creo Ay Ya no sé por qué me equivoqué Bueno chicos Un corte mientras rompo esto Y ya volvemos Bueno chicos Estamos aquí De vuelta Lo que vamos a hacer Es Hacer esto así Es que no sé Si es el agua Que está mal Oh ya entendí por qué Y ahora lo que vamos a hacer Es esto Para ver si queda Mejor Para ver si se queda Porque si no No sé qué haríamos Entonces Creo que tengo Piedra No no tengo piedra Tengo tierra Así que miren acá Porque esa tierra Está ahí Si no es el cofre de tierra Pero bueno Y ya Yo ya aquí ya Y ya Vamos por lava Ojalá no me vuelva a pasar Lo mismo Vamos por lava Por la queridísima lava Vamos por la lava Y ya tendremos El mecanismo hecho Ya tendremos El mecanismo hecho Es que no sé Si Es que no sé Si es así O no Ok Si Si pero Si esto va acá Si esto La lava Oca Debería empezar A ver Empecemos Con el mecanismo Se toque el cofre Ok Ya entendí Que como Acá ya entendí Que como Esto se supone Que debería Quedar Acá O sea No 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 entiendo Que quedó mal Que quedó mal A ver No entiendo Que quedó mal Porque es que Si quitamos esto A ver Si 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 es así Esperen Me equivoqué Me equivoqué Chicos Había equivocado Ya entendí Porque no me quedaba A ver No me venga a molestar Cuando estoy haciendo Algo importantísimo A ver ¿Estás seguro? Ah bueno Eso pensé Que me iba a matar Ah Entonces Ahora Esto así Esto así Con tres sticks Y empezaremos Creo que ya está el mecanismo Si Venga le bajo Música Bajémosle Y ya Ahora si Ahora si Chicos Ya el mecanismo Está funcionando Ahora Nos vamos a poner Aquí Les voy a Les voy a enseñar Lo que tengo Ya preparo Para más adelante Ya tengo Los materiales Listos Para la casa Vamos a guardar Todo esto acá Vamos a guardar También La red Acá Ya tenemos Todo listo Ahora lo que vamos a hacer Es guardar Esto Esto lo dejamos acá Y ya tenemos Todo listo Para los Para los Más adelante Entonces Tuve un problemita Con Con eso Como podrán ver Si funciona Y me tocó Dejarlo ahí Porque Me tocó dejarlo ahí Porque no se puede Va a ser más largo Por culpa de la escalera Pero igualmente Creo Creo que si quedó par Entonces Como tengo suficiente Tierra Vamos a empezar A hacernos La La muralla Vamos a empezar A hacer la muralla De tierra Y empecemos Si miren Va quedando Muy bonito Esto va a ser Hermoso Tal vez Por aquí Coloque árboles O algo Tal vez Entonces Lo que vamos a hacer Es Hacer La muralla Que ya tengo aquí Toda la tierra Lista Vamos a empezar Desde acá Creo que tengo también Si miren Acá tengo Tengo las vallas Las vallas Que estas me pueden Me van a servir Para esto Para las arañas Entonces Lo que vamos a hacer Es esto A ver Niñito No soy muy malo Peleando contra estos Listo ya Ahora si Ya esta muerto Y vamos a hacer Esto Creo que Ese es un creeper Cargado No Me están atacando De todo Bien Lo matamos Azul No Eso es azul Bueno Listo ya Ya matamos A los enemigos Yo ya dije Me van a matar Y no No me mataron Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hacemos esto Si Y Y pongamos esto Ahora lo que vamos a hacer Es Hacer esto Y Ya lo tendremos Casi listo Para hacer Todo esto Este capitulo Es Lo que Esta parte Si la quieren ver La pueden ver Pero No va a tener nada En especial Porque lo único Que va a pasar Es que voy a poner Bloques Pero si quieren verlo Pues lo pueden ver Pero antes Dice Obviamente Dejan un like Me vamos a Un like A ver Es que no se Colocarte las puertas Grandes Acá No se Que tipo De puertas Colocaré Ahí No se Si las normales O las grandes Porque las grandes Son de 3 Y yo Y yo No necesito De las grandes Sino Y Ahí Lo hice De a 2 Entonces No se Si colocarlo Grande O pequeño Bueno Ya mira Bien Yo creo que Pequeñas Las puertas Como yo no se Hacer puertas De esas De esas Con rex Entonces No Las podré Hacer Yo ya sé Que aquí Ya todo Es casi Es enemigo Casi todo Es enemigo A ver Vamos a ver Y ya tenemos Todo esto Listo Ya tenemos Todo esto Listo Lo que vamos a Hacer es Coger un atajo Acá creo que También me va a tocar Alumbrarlo Como En la antigua serie Porque creo que No lo hice Muy alto No Yo si creo Que no tocaría Alumbrarlo Listo ya Y bueno Vamos a hacer La La Muralla Porque Están Siempre me están Atacando Los Enemigos Entonces Ya tenemos Harto Así que Bueno Ya esta Muralla Va a ser Grandísima Ya no tengo Más 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 de esto En el siguiente Capítulo Lo verán Terminado ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa? ¿Por qué Está verde? Es que Es que Es una armadura Armadura No me lo puedo creer No me deja montarme No me deja montarme ¿Por qué Y por qué se queda así Quítate de ahí No Intentámoslo Llevar Por dentro De la base De la base Eso Y tapemos esto Así Ya No puede salir Por ninguna parte ¿Cierto? No No puede salir Ya Listo Mejor No sé Bueno Y ya tendremos Mucha Piedra Tendremos Piedra Infinita Si este Mecanismo Va a ser un Poquitín Como Pero bueno Esto va a ser Un ascensor Que aquí voy a tener Ascensor Y acá tal vez Tenga O Tenga No sé Tal vez tenga O cofres O Armaduras Acá Pero bueno Creo que me va a tocar Matarlo porque Bueno Se maté Bueno Bueno Yo no quería hacer eso Pero Toco Así que Quitemos ya esto Y listo Ya Ahora la única forma De salir de acá Va a ser por esta parte Y yo no quiero que esto Se regenere acá Listo Entonces chicos Por aquí el video de hoy Suscríbanse Activen a la campanita Compártanlo con sus amigos Si les gustó Y comenten Que yo leo todos sus comentarios Adiós